Es aqueroso verla. ¿De verdad no quieres un traguito chiquitito? No, no, no. Ya te dije que no. No me gusta el whisky. Bueno. Prefiero el agua mineral. Está bien. ¿Cuándo me vas a tirar las cartas? Pero no las de la otra vez, ¿eh? Las de verdad. Quiero saber cuándo me voy a casar. Primero deberías averiguar con quién. ¿No te parece? Es que eso ya lo sé. Me parece que el amor me volvió a crear la mujer de mi vida. Lo sabía. Nicolás, quiero que me expliques ahora mismo qué es eso de que te estás resuqueando todo con esta. Esta se llama Antonella. Estoy esperando. Qué lindo ese diseño. ¿Es de tu nueva colección? Muy bonito el tocado. Es un vestido de novia, ¿no? Quiero saber quién es la otra, Nicolás. ¿La otra? Sí, señor. La otra. Aquí la joven quiere saber quién es la otra y tiene derecho a saberlo. Así que soltándole la lengua y ya mismo le está explicando de dónde vino hace un momento. ¿Hace un momento? Sí, señor. Hace un momento. Cuando yo lo descubrí ahí. Exactamente ahí. No estuviste en tu habitación porque la cama está intacta. De modo que tengo que decir de dónde venía hace un momento. Sí, señor. Aquí la joven, vestida de novia, está esperando precisamente eso. Está bien. Está bien, Miranda. Te lo voy a decir porque, bueno, tarde o temprano te vas a enterar igual. Venía de... ¿Se lo digo? Sí, miedo. Sí, la anestesia, hombre. ¿Está bien? Sí, valiente. Venía del dormitorio de Antonella. No, 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 no. Todos los hombres son iguales, todos, mienten, mienten, pero este es el peor. Pobre, estuvo aquí. Las calas no son baladas. Te las voy a cobrar un besito cada noche. El topo de ella. ¿Qué parado? Escuchaste el chiste más estúpido que este también. Las calas no son baladas. Qué tonto es, Dios mío. Tonto. Y divino. No te vas a reír, mi hijo resucitado. No sabes con quién te estás metiendo. Nicolás, es mío. Siempre fue mío. Desde la primera vez. Y lo vas a ir diciendo. No, Dios mío para siempre. No me lo vas a sacar. No vas a comer. No. Nadie. Nadie me lo captura. No va a poder con nosotros. ¿Verdad? Venga, ahora. Es que yo no le pregunte si la puede vender ahora, Arturo. Se lo estoy ordenando. Me parece que te entiendo. No le queda claro. Escúchame una cosita. Estar al mismo precio. ¿Sabe qué pasa? Penderíamos el porcentaje de comisionistas. Yo corro la diferencia. Usted. ¿Usted y dónde lo va a sacar? Arturo, creo que usted no me comprende. Usted va a vender esas acciones y va a reponer el dinero en el mismo sitio de donde lo sacó. Yo descubro la diferencia. Ahora, si usted no quiere, no hay ningún problema. Yo puedo llegar esta noche a mi casa, contarle a mi abuela, que yo... Acá voy a estar protegido, compro acciones de otra empresa a mis espaldas. Usted no puede hacer eso. ¿Pero vamos? Escúchame una cosa. Usted me lo ordenó. ¿Tiene algún papel firmado donde diga eso? Su primo. Su primo también me... Mi primo que se las arregle. Yo soy el que mando. Y le estoy dando una orden. ¿Cómo lo va a cuestionar? No. ¿Quiere que le diga eso? Usted anda en Angorrado. ¿Sí? Hace tiempo que lo vengo salvando. ¿No está aquí todo el tiempo que debe? ¿Recibe a gente que nada tiene que ver con la empresa? ¿Sabes una cosa, Arturo? Usted está viendo demasiada televisión. Y la tiene que cortar, amigo. La tiene que cortar con los dibujitos animados. ¿No tiene miedo de volverse más tonto? Esa mujer me hace poner los pelos de punta. Yo no entiendo a la señora. No se preocupe, Abelardo. A Lucrecia no le queda más remedio que soportarla por esos malditos papeles. ¿Papeles? ¿De qué papeles me está hablando? Si la señora los quemó. Los quemó delante de mis narices. ¿Lucrecia los quemó? ¿Entonces los encontró? ¿Dónde los tenía escondidos? Eso nunca se sabrá. Ella se los entregó a la señora. ¿Antonela le entregó los papeles a Lucrecia? Y la señora los quemó. ¿Entonces por qué sigue en esta cosa? Eso es lo que me hace poner los pelos de punta. Es para morirse, mire. Así que esa es la historia. De todas maneras, no sería el primer hombre que se enamorara de la hija de su mejor amiga. No diga eso, doña Lucre. Además no lo imagino con una mujer que... Homosexual lo parece. No, claro que no. No quise decir eso. Es que me parece raro. Él siempre está rodeado de otras mujeres. Si lo vieron en la agencia. Mujeres que tienen mucho pecho, mucha cola, mucho todo. Él es representante de Vedette. Así que ahora le gustan las mujeres que tienen mucho todo. Pero no vaya a creer que es un lancero, ¿eh? Sí, está rodeado de esas mujeres, pero que yo sepa, nunca tuvo un disgusto con ella. Nunca se propasó. No lo iba a hacer delante tuyo. Bien, eso tiene razón. El otro día, el día de su cumpleaños, vino. Bueno, él es el tío de Raquel y yo pensé que no se trataba. Bueno, es el tío de Raquel, como bien dijiste. Por lo que veo, nunca se llevaron bien, ¿no? La gente vulgar no me cae bien. Pero Pablo no es vulgar. Es un bruto. También. Al contrario, me gustó la sorpresa. Ahora, espero que se vuelva a repetir. Es que para pescarte a ti un rato en la mansión hay que hacer actos de magia. Si no te viene acaparado Miranda, estás en el cuarto de tu abuelita. Nada me tiene podrido. ¿Se lo dijiste? No. ¿Por? No, porque todavía no puedo, pero nos falta mucho, antes lo aseguro. ¿Y cómo va a ser la cosa? Entrarás una noche y dirás, abuela, me tienes podrido. Y te mandarás a mudar. Y algo parecido. Hace muchos años que vengo aguantando sus consejos. Creo que no debería haber sido malos, por cierto. Se te ve muy bien. Aunque un poco desorientado, idiotizado. ¿Identizado por qué? Porque el hecho más detrás tú. ¿Y por qué yo? Porque eres noble y tonto. Te espían las cartas. Y cuando uno juega no debe mostrar las cartas, al menos no todas. Tu abuela sabe qué haces y qué dejas de hacer aquí. Me ha contado inclusive lo de tu amante secretaria que se mató. Mi abuela es como Dios, está en todas partes. La dejas estar, que es otra cosa. Nicolás, es hora de que aprendas a esconder tus cartas. Tu vida es tuya. Solo te interesa a ti, Antonella. ¿Cómo? Ay, perdón, se me escapó. Es que hemos estado hablando tanto de ti. Hasta inclusive me pedí una foto que tenía tuya. Ay, se lo pasa todo el día hablando de... Ah, qué bocona que soy. Mejor me voy. No, pero, claro. Vamos juntos. Eso no es muy increíble lo del baño a peinarme, ¿no? En realidad voy a hacer pipí, como una chica. No, eso te dijo. ¿De verdad quiere que le tire las cartas? ¿Vienen para acá? No, tu madrina se acaba de venir. Ahí no tenemos hambre. La papanata se está en su dormitorio. Recién miró a todas fruncidas. Me miró con aires de duquesa. ¿Se o? ¿Esta ahí? ¡Paula! ¡Paula! Ya volvió de hacer pipí. Viene para acá. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. ¡Ya está! Con esta le digo que el trabajo me va a ir muy bien. Para el amor. Y... Con esta lo del compromiso. Porque a esa la apuesta se la gano. No me mires así, Tavi. No estoy haciendo trampas. ¿Acaso no dicen que a la suerte hay que ayudarla? Recibir dos veces, casi seguidas, en mi casa, la señora Lucrecia. Cornejo, Mejía, todo un honor. ¿A qué viniste, Lucrecia? Sí, siempre a los papeles. Bruto y directo como un lobo. Todavía te llaman lobo. ¿A qué viniste, Lucrecia? Bueno, a... A traerte este coñac, importado, como te imaginarás. Y a hablarte de Antonella. No cambiaste nada, Carlos Morricone. ¿Se te nota la lengua donde estás enamorado? ¿Yo? ¿Dónde sacaste esa barbaridad? Te conozco, Carlos. Me gusta verte sufrir. Y hace daño, señor. Antes no te veía, no sabía, pero te vi. Y por eso vine a ayudarte. No te entiendo. Bruto y tonto. Siempre. Siempre el mismo. Te voy a ayudar a que te case con una dama. Me entregaste un diamante. Lo voy a pulir. Y te lo entrego en el altar. ¿Qué me dices? ¿De qué hablas? No. No te entiendo. ¿Qué es lo que quieres decir? Que Antonella será tu esposa. ¿Te dice atrás?